Mi parte favorita, el reto Hola, ¿cómo están? Miren, aquí está Axel Araiza conmigo Y el día de hoy te voy a poner un reto Pero no estoy seguro qué reto te ponemos ¿Qué pondrás? No sé, mira, podemos revisar tu mochila Podemos... ¿Qué hay ahí? ¡Ay, un bebé! Podemos revisar tu celular Podemos... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ok, te reto A que Que partas un pollito ¿Nos presta un pollito para que lo parta un amigo a Axel? Sí ¿Sí? Axel ¿Pasa a ese lado o lo parto acá? Va A ver ¿Sabes? Pero nos tienen que enseñar cómo A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hago? ¿Cuál de todos? Pero agáchate, Axel, agáchate Yo quiero pechuga de una vez que me la despoja ¡Ah, mira, mira! ¡Exacto! A ver, a ver, ya dale su pechuga, por favor Pechuga, ¿cómo la va a querer? A ver Eso no es pechuga Eso no es pechuga, mijo No, yo digo que le parto esta A ver ¿Cómo le hago? ¡Deme esa pechuga! A ver, despache de esa pechuga Una bien grandota Ándale, una grandota ¿La peso primero? Sí Ah, mira, bien que sabe ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Ya, pesa Kilo y medio, ¿verdad? No Kilo cuatrocientos Kilo cuatrocientos Sí, dile, no, no, no A mí no me hagas el jamón No, no, no Ya le quieren cobrar de más, señora ¿Cómo? Entonces, ponga el después de esta ¿Cuánto pesa? ¡Auch! Con todo, eh Con Tokio ¿Cuánto pesa? Kilo ochocientos Kilo ochocientos ¿Cuánto es? Muy bien ¿Cuánto es? ¡Eh! ¡Eh! ¡126! ¡126! ¡Ah, no, está bien, eh! Yo ahorita le voy a tomar un pollito para mi casa también Y quitas la piel y la parte es a la mitad de esa Ok, a ver La piel ¿Cómo le quitas la piel? Con el trapo ¿Con el trapo? Se lo arranca ¡Ay! Oye, con cuidadito, mijo Es con fuerza, es con fuerza Muy bien ¿Y esto se lo corto o ya? ¿O se lo saco todo? Todo fuerza, con fuerza Ok, ok Pues al parecer sí sabe, mijo Ya, voy al mandado Sí sabe, sí sabe Muy bien ¿Y eso más de esto? Ah, esta también Exacto A ver, nada más le quitas la piel y ya lo damos por reto superado, ok? Muy bien No, porque es una parte La tiene que cortar La tiene que cortar Bueno, ya, ya escucharon, familia bonita del dicho Aquí el cliente es el que manda, ¿sí o no? Sí o no Pues sí El cliente tiene la razón A ver, mijito, órale A ver Pues mira, yo lo decía por tu bien Porque no quiero que tu pollo quede todo machacado feo Pero mira, ya, ya, tú decides Acá y la volteamos Ok, ok, ahora volteamos Le mete las tijeras aquí en medio Ay, pobechito No, 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 no Más arriba, más arriba Aquí Ajá ¿Y la corto? Sí Agua, esto va a morder el pollo Abajo, abajo, abajo Fuerte, mijo, fuerte Así, así, así Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Lo traspasa todo Sí Deja las bonitas, ¿eh? ¿Verdad? Que las deje bonitas Sí Ahora, huesos Dice, cortar el hueso ¿Con las manos igual ahí? Sí, sí Ya, mete la tijera Ahora ya de Pon abajo todo ¿No te vas a cortar más, eh? Aquí, aquí, aquí Ándale Cuarto, cuarto Con fuerza, mijo Con fuerza Esa es la tensión, no tus dedos, ¿eh? Sí, por favor, ¿eh? Muy bien Ya está Ahora, corta de todo Todo, todo Exacto, mijo Si vas a hacer las cosas, hazlos bien Ahí está Tranquilo ¿Qué más falta? ¿Ya es todo? Ya No, levanta aquí Me quitan la casita A ver, quitan la grasera A ver Si presionas Esa de acá Esa de acá Sí, toda esa ¿Es con la punta o con...? Con todo Con todo Quiero O es que va ¿Te apuras? Ay, tengo que dar de comer a la una Ay, Dios mío Ya viene la presión La presión La presión La presión A ver Primer grasa Ahí voy, ahí voy Perdi ¿Cuánto me dijiste que es? 126 ¿Ya quedó? ¡Tambi, la bonita del bicho! ¡Reto superado! ¡Reto superado! ¡Muy bien! Ahora dame dos hilechas verduras, por favor, con arrocito ¡Reto superado! ¡Reto superado!